Vamos a dar inicio a una audiencia sobre la situación del derecho a la salud en Guatemala. Aquí conmigo su servidor, James Caularo, presidente de la comisión, en la mesa. Tenemos el comisionado Pablo Banuqui, que es el encargado de nuestra unidad de DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, experto en esa materia que vamos a ver. Y también tenemos el redactor para Guatemala, el comisionado Enrique Gil Botero. Contamos también con la valiosa presencia de la comisionada Esmeralda Arosemena de Tretiño. Creo que en algún momento de la sesión va a estar uno o los dos secretarios, el secretario ejecutivo Pablo Abrao. Y está aquí, en este exacto momento de la audiencia, la señora secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abby Mershen, un poco escondida de mi perspectiva visual, pero está aquí presente, por la parte peticionaria tenemos la señora Zulma Melisa Calderón Ordóñez, y también Ana Elisa Virginia de la Asunción Samachoa. Y por el Estado tenemos una delegación que cuenta con la señora Verónica Jiménez, del Ministerio de Salud, Víctor Hugo Godoy, Wendy Cuellar y Adrián Chávez. Entonces, ahí vamos a dar inicio, vamos a ofrecer hasta 20 minutos para cada parte, para hacer sus observaciones iniciales, después preguntas y respuestas. Entonces, por favor, con la palabra. Buenos días, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señora comisionada, señora secretaria ejecutiva adjunta de la comisión y comisionados. Mi nombre es Annelisa Samachoa y junto con la doctora Zulma Calderón, queremos expresar el agradecimiento por parte del Procurador de Derechos Humanos por permitirnos representarlo ante ustedes en este espacio y el día de hoy. Para el Procurador es de suma importancia, como representante del Mecanismo Nacional de Defensa de Derechos Humanos en Guatemala, que la Comisión Interamericana sepa cuál es el estado y situación del derecho a la salud en Guatemala. A pesar de que el derecho a la salud es reconocido como una garantía fundamental, tanto por los tratados internacionales en materia de derechos humanos como por la legislación nacional, está lejos de ser una prioridad en el Estado guatemalteco. Esto se refleja en que el 35% del quehacer del Procurador de los Derechos Humanos es ocupado en atender denuncias por violaciones al derecho a la salud. Estas violaciones se dan en el marco de la crisis del Sistema Nacional de Salud Hospitalario, cuyo punto más grave fue en el año 2015, en el que se recibieron más de mil denuncias al respecto. La persona encargada dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos de fiscalizar a la Administración Pública y de velar por la agilización de la gestión administrativa en materia de derechos humanos en el ámbito de salud, es la doctora Zulma Calderón, a quien dejaré en el uso de la palabra para que se refiera al estado y la situación de los derechos humanos en Guatemala de acuerdo al trabajo que ha realizado el Procurador en los últimos tres años. Estamos aquí para expresar la preocupación del PDH por la crisis en el Sistema Nacional de Salud, que como se evidenciará dentro de mi alocución, se encuentra totalmente alejado de cumplir con los estándares internacionales en la materia. Me resulta indispensable hacer mención al inicio de la inestabilidad que las autoridades que han estado al frente de la cartera en el país desde 2012 a 2016 se ha contado con ocho diferentes ministros, cada uno de ellos con un enfoque de salud pública totalmente diferente. Hoy, el modelo de atención de la salud del país es segmentado o fragmentado. Solamente el 42% de la población guatemalteca no cuenta con acceso a los servicios de salud. A pesar de ello, el tema presupuestario es pobre para la inversión en salud. El gasto per cápita es el más bajo de la región, con alrededor de 176 dólares. Una de las principales razones de la crisis histórica del Sistema Nacional de Salud se dio en 2015. Es preocupante entonces que para el 2017 se aprobó un presupuesto similar al de 2015, lo que representa un riesgo latente de que se agrave la crisis del sistema de salud en Guatemala. Como parte del trabajo del PDH, desde el 2013 se han realizado 33 supervisiones y monitoreos, tanto en el Seguro Social como en los servicios del Ministerio de Salud, de los cuales tres fueron realizados a nivel nacional. Los hallazgos de estas acciones reflejan la falta de una política de Estado en materia de salud, que se ha agravado por la corrupción que sostiene una crisis que no ha podido ser atendida y que se mantiene el día de hoy. El primer nivel de atención fue abandonado desde el 2013, lo que originó una saturación en los centros de salud que hoy deriva en un colapso de la red hospitalaria, por lo que es en este nivel en donde la crisis se ha hecho más evidente. Debido a esto, nos referimos a los hallazgos actualizados a noviembre de 2016. Para ilustrar a la Honorable Comisión, es necesario indicar que los hallazgos se refieren a una serie de monitoreos realizados a 36 de los 44 hospitales existentes en Guatemala, y que por razones de tiempo y por ser un caso emblemático, se tomará como representativo el Hospital General San Juan de Dios, que a pesar de ser uno de los hospitales más importantes de Guatemala y encontrarse en la ciudad, refleja la precariedad del sistema de salud a nivel nacional. Me permitiré detallar algunos de los principales hallazgos. En cuanto a recursos materiales, existe un déficit profundo en el tema de asesimiento de medicamentos trazadores. Hemos logrado evidenciar la falta de medicamentos tan básicos como acetaminofén, sales de rehidratación oral, incluso zinc y micronutrientes, desde medicamentos especializados para dar la atención a enfermedades como cáncer, lupus y otras. Este tema, incluso se documentó el desabastecimiento de casi todas las vacunas que son necesarias para dar cumplimiento al esquema nacional de vacunación, lo que evidencia que esta crisis afecta desde los centros de salud que atienden a nivel comunitario hasta los hospitales de referencia que son responsables de los casos de mayor complejidad. Para el 2014 tuvimos las coberturas más bajas de la historia. En relación al abastecimiento de material quirúrgico y equipo, se encuentra reflejado un déficit del 100% en los hospitales monitoreados. Se reporta equipo insuficiente en las áreas de quirófano, rayos X, banco de sangre, laboratorio, lavandería y cocina. Esto quiere decir que para realizar una cirugía, el paciente hoy debe comprar su propio kit, el que debe de incluir gasas, guantes, ropa quirúrgica, material de osteosíntesis, incluso las mismas prótesis. Llama en este tema poderosamente la atención el caso de las mujeres que dan a luz en el Sistema Nacional de Salud, a las cuales en muchos de los mismos se les obliga a dar donaciones como guantes, cajas de guantes o bolsas de pañales para que se les puedan ser entregados sus niños en los egresos, en los hospitales. Estos son resultados de denuncias que hemos investigado. Resalto además la falta de equipo en los servicios de emergencia, encamamientos y consulta externa, lo que tiene como consecuencia que los médicos no cuentan con las herramientas suficientes para dar un diagnóstico certero. El Hospital General San Juan de Dios, por ejemplo, desde hace cinco años no cuenta con tomógrafo, desde hace tres años no tiene mamografías, desde hace un año no tiene dúplex, de las 14 salas de operaciones todas funcionan con algún grado de deficiencia en los servicios de apoyo. A pesar de los constantes esfuerzos e intervenciones de la PDH, día a día hemos sido testigos de cómo muchas personas han perdido la vida ante la falta de acción de las autoridades de salud para buscar soluciones a esta crisis. La red hospitalaria sigue funcionando con un déficit de recurso humano. Hoy las áreas de consulta externa, en promedio, un médico está atendiendo entre 25 a 40 personas y los médicos también son los responsables de realizar las revisiones y seguimientos a los pacientes hospitalizados. Durante el 2014, en el Hospital San Juan de Dios, se dio el cierre técnico de las áreas de emergencia por falta de insumos tan básicos como guantes y jeringas. La falta de recurso humano y de recursos materiales, en consecuencia, impacta directamente la calidad de la atención, encontrándose una insatisfacción del 88% de los servicios monitoreados, donde las personas pueden llegar a esperar a un promedio de dos a cuatro horas para ser atendidos en los servicios de emergencia y consulta externa y esperar de seis meses a un año para una cirugía lectiva. El promedio de gasto de bolsillo para las y los pacientes por consulta se estima en 84 dólares por medicamentos, 51.50 dólares para laboratorios y 94 dólares para exámenes especiales. De esta información, es necesario que resaltemos otros datos alarmantes. Como punta de lanza del actual gobierno, se anunció el fortalecimiento de la red hospitalaria con insumos, medicamentos y equipo, estimado en alrededor de 12.5 millones de dólares, siendo incluso el tema de donaciones un elemento que fue resaltado durante la toma de posición del actual presidente de la República. Sin embargo, como resultado de las supervisiones a estas donaciones, se evidenció insumos vencidos en el Hospital Roosevelt y en el Hospital Nacional de Huehuetenango, además de insumos también medicamentos. La inobservancia a los protocolos para la atención a la salud en las personas privadas de libertad ha ocasionado además de una mala atención en salud a estas personas, serios problemas de seguridad. Por ejemplo, en el 2015, en el Hospital General San Juan de Dios, debido a una disputa entre pandillas, se dio un atentado con Granada, que tuvo como saldo 25 personas heridas y 4 fallecidas. En 2016, en la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, se registró un ataque armado, que tuvo como consecuencia la muerte de 5 personas. En este mismo año, fue asesinada la comunicadora social del Hospital General San Juan de Dios, en hechos que también se investigan en relación a la atención médica de privados de libertad. El Estado dirá que invirtió en clínicas de especialidades en el 2015, alrededor de 1.2 millones de quetzales, toda vez que fueron publicitados a través de una serie de actos públicos. Sin embargo, esto resultó en una farsa para el pueblo de Guatemala, toda vez que esos servicios nunca funcionaron. A pesar de la inversión publicitada, estuvo abierta nada más, alrededor de dos meses, únicamente el espacio físico. Por otra parte, la deuda a proveedores condiciona el suministro de algunos insumos, servicios y medicamentos al Ministerio de Salud, lo que nos lleva a mencionar uno de los casos más alarmantes, como es el suministro de oxígeno a la red hospitalaria y los insumos para el tratamiento de pacientes que necesitan diálisis peritoneal. En este último caso, la actual Ministra de Salud acudió al PDH para que accionara judicialmente por la vía del amparo y así garantizar que dicho proveedor brindara los insumos, toda vez que el Ministerio de Salud fue incapaz de solucionarlo por la vía administrativa. En relación a infraestructura, el 100% de los hospitales presentan problemas en alguna de sus áreas físicas, por ejemplo, sala de operaciones, áreas de espera, de encamamiento y elevadores. Mencionaremos el caso del Hospital General San Juan de Dios, donde hace menos de una semana, una paciente de 45 años falleció tras cuatro horas de encierro en un elevador en el que se trasladaba para su atención. Durante el 2016, se han presentado casos en forma reiterada de fallecimiento de niños y niñas en diferentes servicios de salud. Se estiman 175, la mayoría de ellos en el interior del país. Esto como consecuencia de falta de ventiladores, hacinamiento en el área de intensivo, contaminación de soluciones intravenosas y falta de equipo para la atención, así como insumos y medicamentos. Resaltan el tema de algunos casos por contaminación en un pozo de agua que suministra servicios al Hospital Nacional de Cuilapo. El Hospital General San Juan de Dios se llegó incluso a los extremos de documentar que no existía alimento para las y los pacientes ingresados dentro de los encamamientos. Derivado de todos estos hallazgos, el PDH ha emitido 44 resoluciones, numerosas recomendaciones puntuales, más de 10 pronunciamientos, cuatro de ellos dentro de este año y seis conferencias de prensa para procurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado para garantizar el derecho a la salud y la vida. A pesar de las recomendaciones emitidas, de las resoluciones dictadas, de las intervenciones del PDH, aún así se han debido interponer 14 acciones de amparo para garantizar la provisión de oxígeno, el abastecimiento de antirretrovirales, la atención a pacientes hematológicos, la atención a pacientes con enfermedades crónicas, la reactivación de la atención en el área rural y garantizar la atención a usuarios de la red de servicios nacionales de salud. Las resoluciones que ponen fin a estos procesos y que han sido emitidas por algunas de las más altas cortes guatemaltecas han sido incumplidas por parte de las autoridades, demostrando así la negligencia y falta de voluntad política. Por ello, el procurador se ha visto en la necesidad de acudir ante instancias internacionales para reforzar las acciones que garanticen la respuesta del Estado de Guatemala en materia de derecho. Lo anteriormente expresado evidencia el colapso y la crisis en que se encuentra el Sistema Nacional de Salud, que se refleja a manera de conclusión en los siguientes aspectos. Un colapso generalizado que va más allá del tema del desabastecimiento, que no es gratuito, ya que hemos demostrado que hoy sobre los hombres de los pacientes descansa la mayor parte de la compra de medicamentos e insumos, que se encuentra desarticulado por la falta de rectoría del ministerio, que está marcado por la corrupción. Eso lo demuestran algunos casos importantes, como la desaparición de alrededor de 602 mil dosis de vacunas, con un costo de 6.8 millones de quetzales, las compras sobrevaloradas de medicamentos e insumos, el caso Ixpisa, que tiene a toda la Junta Directiva encarcelada, el tema de los plazos fantasmas y el hecho de que de forma pública el Ministerio de Salud ha indicado que no cuenta con un censo real de sus empleados, además de la mala administración, toda vez que existe una preferencia en la contratación de personal administrativo que contrasta con el déficit de personal operativo. Hoy los médicos residentes y estudiantes de medicina se encuentran sin salario dignos y sufriendo atraso en el pago de los mismos. Resalta que son justamente este personal el brazo operativo del Ministerio de Salud. Todo lo anterior demuestra una falta de prioridades. A continuación vamos a presentar un video que para nosotros es muy emotivo, toda vez que resalta el dolor y el drama que está viviendo nuestra gente dentro de los servicios de salud. A mí me dieron dos recetas al día, pero digamos que como yo no tengo dinero para comprar, se lo llevó una medicina, porque a ver cómo hacía para conseguirla, pero no me la han traído. Falta medicina en los hospitales y le pedimos mucho a Dios que provee para la gente. Me pidieron para mi operación un engrenaje y una engrampadora. Es triste porque no hay aparatos que pueden funcionar para mi operación. Estamos siendo la voz de todos aquellos que no pueden hablar, la voz de todos aquellos que pasan cuatro horas esperando para ser atendidos, la voz de todos aquellos que tienen alrededor de dos meses de estar en encamamiento sin poder ser operados porque los hospitales no cuentan con insumos, no cuentan con material médico quirúrgico, no cuentan con medicamentos. Incluso el Hospital San Juan de Dios en este momento está atravesando una nueva crisis, por falta de ropa estéril y ropa limpia. La situación sigue siendo crítica. Nosotros mantenemos y sostenemos lo que sustenta el pronunciamiento y nuestro compromiso por seguir luchando por la población guatemalteca. Jorge Eduardo de León Duque. Procurador de los Derechos Humanos. Solo quisiera reiterar que para nosotros es sumamente difícil no emocionarnos cuando vemos estas imágenes porque es el dolor que vemos todos los días. Dejaríamos de ser defensores de derechos humanos si no sintiéramos el dolor de nuestra gente. Pero más allá de eso, también reiterar cómo el sistema sigue matando a los pacientes sin que hasta hoy logremos haber tenido avances. Para finalizar, de una forma muy respetuosa, el Procurador de los Derechos Humanos quisiera hacer llegar algunas peticiones a la Comisión Interamericana. Entre ellas, agilizar el trámite de la solicitud de medidas cautelares identificada con el número de referencia 353-15 realizada por el Procurador de los Derechos Humanos a favor de los pacientes y las pacientes del Hospital General San Juan de Dios y que pudieran considerar la posibilidad de ampliar dicha protección a la totalidad de pacientes del Sistema Nacional de Salud en Guatemala. Que consideren la posibilidad de realizar una visita in situ para corroborar la información expresada en esta presentación así como la emisión de un informe especial con recomendaciones puntuales dirigidas al Estado de Guatemala priorizando temas presupuestarios y de abastecimiento de medicamentos. Esto para garantizar que el Estado de Guatemala dé cumplimiento a sus obligaciones internacionales de respeto y garantía del derecho a la salud y que no dejes protegidas a todas esas personas que ven el Sistema de Salud Nacional el único medio para recibir atención. Muchas gracias por su atención. Gracias, muchas gracias por las informaciones, las imágenes en el video. Quisiéramos ofrecer la palabra al ilustre Estado guatemalteca por 20 minutos. Muy buenos días, ilustres comisionados, señora secretaria adjunta. Mi nombre es Víctor Hugo Godoy, soy el jefe de la delegación y el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Va a responder en nombre del Estado el doctor Adrián Chávez, que es viceministro de Salud en nombre del Estado de Guatemala. Gracias. Gracias. ¿Me escucharon? Quiero iniciar mi intervención haciendo una muestra de lo que es el Sistema de Salud guatemalteco, es un sistema bastante complejo en el cual existen dos sectores definitivamente marcados, el sector público y el sector privado. El sector público, de hecho, representado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto guatemalteco de Seguridad Social y, de hecho, otras instancias como el Ministerio de Gobernación a través del Hospital de la Policía Nacional y el Ministerio de la Defensa a través del hospital militar. En términos generales, este sector recibe financiamiento de los impuestos que todos generamos en el país y hay un sector privado que básicamente está representado por las organizaciones de tipo lucrativas y no lucrativas. Entonces, cuando uno analiza en realidad cómo está distribuido el sistema de salud en Guatemala, se da cuenta de dos cosas. Y voy a apuntalar algo. Primero, señalar dentro del sector privado a los terapeutas mayas populares, que son terapeutas que históricamente han trascendido y han llevado a cabo sus acciones de salud, dándole atención a la población y que hasta hoy, al día de hoy, ha estado invisibilizada desafortunadamente. Hay dos características, como bien apuntalaba la defensora de derechos humanos, el tema de la fragmentación y la segmentación. En el tema de fragmentación, pues, desafortunadamente y de manera histórica, se ha visto por parte del Ministerio de Salud Pública, quien le confiere rol rector la propia Constitución Política de la República, pues, de alguna u otra forma, una imposibilidad de poder llevar cumplir con ese rol rector y poder orientar a todo el sistema hacia un objetivo común. El tema de la segmentación es todavía más importante en función a que básicamente todos los proveedores de servicios están orientados a grupos específicos. En términos generales, el sector privado, a la persona que tiene las posibilidades para poder tener acceso a este tipo de salud. En términos generales, la segmentación en el Instituto Guatamanteco de Seguridad Social a personas que gozan de beneficios y de seguro social. Y en términos generales, el tema de las personas pues más pobres, que son las que finalmente e históricamente han tenido acceso al Ministerio de Salud y todos sus servicios. El derecho a la salud. Básicamente, cualquier Estado, estamos conscientes de esto, que asume dentro de su Constitución Política la posibilidad de garantizarle a la población el derecho a la salud, está obligado a proveer, respetar y hacer que se respete la salud de su población. Esas son tres cuestiones fundamentales. Pero hay que tomar en cuenta algo también. El goce, el derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos, tales como el de la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación y la no discriminación. Esa es una cuestión importante. Y hay que ser certeros en esto, que nuestra Constitución define a la salud como un derecho, un bien público y una obligación de Estado. Lo que ha descrito de muy buena manera la Procuraduría de Derechos Humanos tiene un fundamento histórico, desde la colonización, cuando se miraba el tema como algo restringido a la casta dominante. Luego, el tema desde el punto de vista de la caridad social. Pero en Guatemala ha, de alguna u otra forma, ha tenido distintas, por así decirlo, distintas maneras. La verdad es que pasa a ser responsabilidad de Estado con el aparecimiento del Ministerio de Salud en 1945, y de ahí se van forjando distintos procesos. Y aquí hay que tomar en consideración algo, un proceso que la mayoría de ustedes conoce, el tema del consenso de Washington y las repercusiones que éste tiene en las reformas del sector salud, que por una parte priorizaban el tema de reducir el Estado y sus capacidades, y por otra parte, que los servicios del Estado pasarán a manos privadas. Desafortunadamente, lo que hoy estamos viviendo en el país es justamente la implementación de una política de este tipo. Y básicamente, esto es el resultado de un proceso sistemático y de desgaste que ha ido generándose dentro del país cuatemalteco. Cuando uno analiza el informe para la audiencia que presenta la Procuraduría de Derechos Humanos, pues se habla de desfinanciamiento, de colapso en el Hospital Rúzbeck y San Juan de Dios, del tema del seguro social insuficiente y desabastecido y las condiciones precarias de unidades de atención integral. Pero también habla acerca de cómo este colapso de alguna u otra forma tiene que ver con la disminución de coberturas y capacidades de la producción de trabajo y cómo esta disminución de capacidades tiene repercusiones en las familias guatemaltecas. El aumento del gasto de bolsillo y el aumento de la morbilidad y la mortalidad. Quiero ver, ser claro en el tema de lo del financiamiento. Aquí tendríamos que considerar la cantidad de financiamiento de todo el sector y más de los 6.700 millones de quetzales con los que cuenta el Ministerio de Salud, el sector público en general tiene un presupuesto que llega a los 10.300 millones para el año 2016. Esto es más o menos algo que presenta el comportamiento y de alguna u otra forma visibiliza cómo existe una tendencia a ir superando cada año la cantidad de presupuesto asignado al sector salud. En estos términos, aquí estamos viendo el Instituto Guatemala de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública y de Existencia Social como los principales de alguna u otra forma garantes de la salud en el país. Vemos cómo se comporta el presupuesto dentro del Ix y cómo se ha ido comportando el presupuesto dentro del propio Ministerio de Salud. Es decir, de alguna u otra forma aquí esta gráfica representa cómo el Estado guatemalteco con las limitaciones que tiene porque hay que reconocerlas ha estado de alguna u otra forma haciendo lo suyo para poder garantizar un incremento sostenible dentro de la asignación presupuestaria. Desafortunadamente hay que ser claros y hay que ser críticos. El problema del desfinanciamiento no sólo radica en la poca asignación que existe sino que en tres elementos más. La distribución inequitativa de los recursos, la corrupción que existe y está impregnada dentro del sistema y la mala gestión de los recursos. Y en este sentido hay que ver algunas cuestiones. Cuando uno analiza el comportamiento histórico de la distribución de los recursos en el Ministerio de Salud hay una cuestión que se marca. Una mayor cantidad de recursos se va a lo curativo en vez de lo preventivo, la focalización a la atención de los problemas materno-infantiles y a la nutrición, la priorización a la atención de mujeres y niños menores de cinco años. Hay que ser enfáticos es que no es que no sean importantes estos problemas pero desafortunadamente no son los únicos que aquejan a la población guantiamalteca. Y la otra situación es la centralización de los recursos. La mayor cantidad de recursos se va en la región metropolitana y evidentemente dentro de la distribución existe un marcado preferencia hacia la cuestión administrativa. Lo que usted está viendo en esta gráfica del lado izquierdo es lo asignado para el año 2016 el comportamiento, la administración central está en azul, las áreas de salud que se encargan de la salud preventiva en el país están en rojo y los hospitales encargados y responsables de la salud curativa están en naranja. Sin embargo, hay que tomar en consideración algo y a raíz de nuestro ingreso en agosto de este año esto ha sufrido un comportamiento bastante marcado. Es decir, una diferencia. El tema administrativo dejó de ser una prioridad y si se dan cuenta hay una asignación clara en el tema de la prevención pero en función a tratar de reducir la calamidad que existía dentro de los hospitales una mayor asignación en el presupuesto orientado hacia los hospitales. En el tema de corrupción hemos avanzado y así he hecho muchos esfuerzos en estos cuatro meses que llevamos hemos logrado una apertura de la oficina de transparencia que es responsable de recibir dar seguimiento y denunciar a las entidades competentes cualquier acto de corrupción y sobre todo de ir generando las bases para la promoción de una cultura transparente. Se estará implementando una comisión tripartita conformada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala la SISI que seguramente ustedes la conocen el Ministerio Público y el Ministerio de Salud Pública y se estará haciendo un fortalecimiento de la unidad de auditoría interna y de la gestión de las 83 unidades ejecutoras que tiene el Ministerio de Salud y el Departamento de Adquisición de Medicamentos. Hay algo aquí que vamos a darnos cuenta cómo la asignación presupuestaria de alguna u otra forma ha ido cambiando pero aquí quisiera hacer algo y algún énfasis. Existe una mala gestión desafortunadamente y se da por una ausencia en la carrera administrativa y un clientelismo político marcado. Existen puestos esto trae como consecuencia de que la mayoría de personas que de alguna u otra forma tienen que ver con la conducción de las unidades ejecutoras pues no tengan las capacidades para poder proveer de la gestión y esto obviamente trae como producto una mala gestión. Sin embargo hemos ido haciendo algunos esfuerzos esto es tema del abastecimiento en hospitales y en este sentido dentro del informe se hablaba de una marcada interrupción que existía que no permitía de alguna u otra forma a los hospitales superar el 70% del abastecimiento. Hoy ante ustedes podemos decirles de que hemos superado esa marca y hoy por hoy contamos con 83% de abastecimiento en material quirúrgico y un 78% en material médico quirúrgico. Es decir que estamos haciendo los esfuerzos requeridos para poder llevarle la atención a la población evidentemente conscientes de que los hospitales no son únicamente medicamentos e insumos. Esto es algo que marca más o menos el comportamiento del abastecimiento. Aquí hay una marca de cómo hemos encontrado el tema de las vacunas y cómo poco a poco estamos haciendo esfuerzos por garantizar la inmunización en nuestros niños. Acá es una situación la priorización que hizo la compra de insumos ocasionó un retraso en los pagos de los salarios de los trabajadores. Evidentemente aquí hay una cuestión que no ha tocado la Procuraduría de Derechos Humanos y ese tema de la conflictividad laboral. Nosotros dentro de esta administración y dentro de este gobierno estamos conscientes de la necesidad de reivindicar al trabajador de salud del Ministerio de Salud Pública. Cuando nosotros ingresamos habían 19 direcciones de área de salud de las 29 direcciones existentes. Estas 19 direcciones estaban tomadas es decir bajo medidas de resistencia pacífica. El establecimiento de la Junta Mixta logró restablecer el orden y que éstas volvieran a funcionar. Este ha sido de alguna u otra forma el incremento de los servicios. Hay que tomar en cuenta que desafortunadamente la pobreza en el país ha aumentado y aquí hay una cuestión. La pobreza aumenta y existe una mayor cantidad de demanda hacia los servicios de salud. El gasto bolsillo de alguna u otra forma sigue siendo algo delicado pero aquí estamos viendo cómo de manera bruta llega el gasto de bolsillo en el 2013 y cómo tratamos de ir conteniendo este aumento. En el año 2016 hemos atendido crecimiento de la demanda hasta un monto de 20.8 millones de consultas. Para el próximo año el Congreso de la República incrementó el presupuesto del Ministerio en 720 millones adicionales. Esto no concuerda con lo expuesto por las compañeras de la Procuraduría de Derechos Humanos. Sin embargo hay que tomar en consideración algo. Estamos bajo una nueva administración en el cual estamos tratando de fortalecer nuestros cuatro ejes de política institucional. Recobrar el tema rectoría y gobernanza democrática el acceso universal a una atención integral e incluyente el fortalecimiento institucional del Ministerio de Salud y una gestión transparente. A partir de ahí se están desarrollando una serie de acciones que nos van a permitir de alguna u otra forma ir haciendo pasos y sentando las bases para la transformación de la salud pública en nuestro país. quiero decirles con toda honestidad que hoy vengo representando un Estado que ha cometido demasiados errores en el tema de salud. Un Estado que hoy bajo una política honesta es capaz de reconocer ante ustedes estos errores y sus propias limitaciones. en Guatemala existe un amplio marco jurídico que ampara el respeto y el cumplimiento del derecho a la salud. El MESPAS, el Ministerio de Salud Pública ha realizado todas las acciones que se consideren necesarias para garantizar la prestación de los servicios pese a contexto de pobreza, inseguridad, vulnerabilidad ambiental y otros factores. En aras de mitigar la crisis, el Estado guatemalteco ha incrementado el presupuesto del Ministerio en comparación a las asignaciones anteriores. La actual administración del Ministerio ha logrado reorganizar las políticas y el presupuesto institucional en función a prioridades y a través de las estrategias para garantizar el derecho a la salud de todos los habitantes del país. El Ministerio define su estrategia de intervención a largo plazo para impulsar la reforma al sistema de salud basado en el modelo de atención incluyente en salud y con grata con honestidad les puedo decir que el tema que ya no tenemos política ahorita ya es una cuestión que no basa. Tenemos una política de un modelo incluyente de salud que pretende fortalecer el primer y segundo nivel que pretende fortalecer el tercer nivel a través de regionalización de los hospitales y que de alguna otra forma pretende desvincular la dependencia de todo el sistema hacia el funcionamiento de los dos hospitales a través de la implementación de una red metropolitana de servicios de salud. Y con esto voy a finalizar el Estado guatemalteco reitera hoy su compromiso por enderezar el rumbo y fortalecer la prestación de servicios de atención y protección de la salud que garanticen el adecuado cumplimiento del derecho a todas y a todos los guatemaltecos. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas partes por las informaciones por hacernos ver la situación de la salud en Guatemala. Quisiera ofrecer el uso de la palabra primero a mi colega el comisionado relator para Guatemala Enrique Gil Botero por favor Gracias Gracias presidente Muy buenos días a los peticionarios e igualmente a los representantes del Estado guatemalteco Es importante ver que esta audiencia solicitada por el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala para poner en conocimiento de la comisión la crisis en el sistema de salud guatemalteco y la importancia de estas audiencias es que permiten un diálogo bien trascendente frente a aspectos tan sustanciales como el que tiene que ver con el tema de la salud sabemos que la salud no solamente es un servicio público a cargo del Estado sino que igualmente constituye un derecho fundamental como derecho fundamental su razón de ser viene dado precisamente desde la Declaración Universal de Derechos Humanos y una cascada de tratados internacionales a través de todos estos 60 años que están elevando a rango de derecho fundamental la salud si bien decimos que también es un servicio público a cargo del Estado y que se pueden generar fenómenos de desconcentración o de participación de los particulares no podemos permitir de una manera general que en virtud de concepciones neoliberalistas como las que se dieron a comienzos del 80 y del 90 se deconstruya la injerencia que tiene el Estado mismo en la prestación de este servicio aún en situaciones de la prestación del servicio de salud por particulares puede y tiene un compromiso jurídico muy importante y ético y moral y político el Estado en virtud de la posición de regulador que tiene del servicio y de supervisión y control de un aspecto tan importante que ha sido definido por la OMS como el Estado ideal o la condición ideal del ser humano la salud entonces yo creo que el Estado ha hecho aquí unas revelaciones que yo creo que son significativas que el Estado ha cometido muchos errores en el ámbito de la salud yo creo que es importante advertir y señalar o destacar la voluntad política del Estado que se pone de presente en esta audiencia de tener una postura programática que vaya alcanzando los ideales de proveer la salud a toda la población colombiana vemos con preocupación como los peticionarios han puesto de presente la crisis verdaderamente que hay en la materia y frente a esta realidad pues instar al Estado exhortarlo a que emplee todos los recursos de orden económico de orden político de políticas públicas etcétera para precisamente paliar una situación que está siendo evidenciada o solicitada por el mismo procurador derechos humanos aquí no voy a hacer preguntas sino más bien destacar la posibilidad de una audiencia de estas para que se visibilice y se ponga de presente la grave situación que se está presentando en esta materia de derecho fundamental y de servicio público que es un compromiso y es un deber del Estado gracias presidente gracias comisionado quiero ofrecer la palabra el uso de la palabra al redactor nuestro para los DESC gracias presidente también agradezco las informaciones la importante audiencia sobre este tema tan fundamental en los DESC y vuelvo a agradecer también al Estado de Guatemala por su presencia por todo el apoyo a nuestra reciente visita en que si me preparando para ella y ahora recordando los datos si me recuerdo que hay un problema que viene de desarrollo histórico la guerra interna pero también pienso que la importancia de una audiencia como esta es un monitoreo en que la comisión se presenta como un punto como si fuera algún tipo de amigo hermano un poco aburrido que vuelve a insistir en que mira los compromisos asumidos porque el problema que la constitución de nuestros países en general asegura derechos que en la práctica no se garante en ese sentido es claro que ahora el presidente me informaba que estamos discutiendo la posibilidad de una visita en loco que es uno de los planteamientos registramos el pedido de la Procuraduría de Derechos Humanos para registrar también mi visita muy importante por el porte de la Procuraduría nos ha impresionado bastante así como la gravidad de los problemas en Guatemala encontré por primera vez un contacto personal con las personas pobres que son vítimas de las maras la historia de algunos países hoy que se llega a ese absurdo en que los criminales se dedican a asaltar los pobres desisten de buscar asaltar a residencias más ricas porque involucran problemas mayores de peligro y asaltan a personas que viven ya en el límite de la subsistencia y rigen la mitad de sus ganos es muy importante eso y claro en salud también yo tengo una relación muy pequeñita por mis tres años como estudiante de medicina y siempre la idea que no vi tan enfocado acá de desarrollar más los programas de salud de la familia de enfrentar las enfermedades antes de llegar al hospital en las casas y hay países con experiencias muy buenas con buenos resultados es recomendación de la organización mundial de salud organización panamericana de salud entonces la búsqueda para impulsar eso muchas gracias comisionada tretenio muchas gracias agradeciendo ambas partes por el planteamiento la información que recogemos y que en materia de la protección de los derechos económicos sociales y culturales sabemos que es un gran reto para nuestro continente para nuestra región yo yo quiero solo destacar la la importancia que se reconoce como la corrupción impacta la el desarrollo de de nuestros países y y y qué importante es identificar que se trata y esta es una propuesta quizás un poco atrevida pero tenemos que ir calificando este delito como un delito de lesa humanidad cuando uno cuando uno mira el impacto que tiene en la vida de la gente y sobre todo en la gente más más humilde la que tiene menos acceso apuntalar eso pero quería una pregunta que el estado no logró expresar escuché que hay hospitales de policías y hospitales militares porque el servicio de la atención médica a los privados de libertad está en este hospital se ha planteado aquí una situación muy particular en materia de seguridad frente a la atención que tienen derecho también los privados de libertad como una responsabilidad del estado para atender la salud de los privados de libertad y quería apuntalar un poco esta idea para ver cuál es la posición del estado en este tipo de respuestas que se le da a este grupo en particular gracias señor presidente muchas gracias por el tiempo muy rápidamente quisiera saber si hay levantamientos sobre cuánto dinero se ha perdido por la corrupción en el sector salud si tiene esas cifras si se puede buscar esas cifras para saber con este plazas fantasmas y otras cosas y también más información sobre el trabajo de la CICIG con eso le puedo ofrecer a ambas partes cuatro minutos para hacer sus observaciones y como estamos viendo la posibilidad de una visita solicitamos que sigan mandándonos informaciones para que podamos acompañar esta situación grave muchas gracias con la palabra muchas gracias quisiera hacer referencia a que hoy traigo puesto un huipil que es de Cobán que es un departamento que está más o menos a 200 kilómetros del departamento de Guatemala esto en relación a un caso que marcó mi vida como defensora de derechos humanos encontré un niño de 10 años en uno de los hospitales más grandes del país que había viajado solo más de 200 kilómetros porque su familia no puede pagar el pasaje para toda su familia el niño está diagnosticado con cáncer seis veces viajó al hospital y seis veces regresó sin recibir tratamiento el día que nosotros lo encontramos en una de nuestras supervisiones estaba siendo atendido porque una fundación donó parte de la quimioterapia y el personal del servicio de oncología había hecho una colecta para comprar el resto siendo defensora de derechos humanos y siendo madre es un caso que me ha marcado y es un caso por el que hoy nos seguimos esforzando todos los días y con eso quiero hacer referencia a que el 83% del abastecimiento y el 71% en el material médico quirúrgico no es suficiente además quisiera también mencionar el caso de alrededor de 189 pacientes oncológicos que hoy están sin recibir tratamiento porque el estado les ha fallado también todos los días en la unidad de atención al enfermo renal se quedan sin recibir tratamiento 80 pacientes porque no hay máquinas suficientes para que las atiendan llegan desde las 5 de la mañana esperan a veces 2 y 3 días y no pueden recibir tratamiento en los hospitales se han implementado un servicio de bancas es decir así se llama porque los pacientes esperan en bancas ahí son examinados ahí reciben tratamientos incluso los nebulizan y les ponen soluciones porque ya no tenemos camas dentro de los servicios ni siquiera camillas esto refleja el drama y el dolor que sigue viviendo nuestra gente y si bien es cierto han habido algunos avances en el tema de la cobertura de vacunación también quisiera mencionar que este año hemos tenido brotes importantes de tosferina por ejemplo que no se deberían de dar y lo que nos pone todavía como país en un riesgo mucho más alto de poder desarrollar otro tipo de enfermedades con una alta tasa de mortalidad infantil como por ejemplo el sarampión tomando en cuenta que también sin esa vacuna hemos estado además de esto el gasto de bolsillo tenemos que recordar que la constitución del país indica que la salud es gratis y que es el costo que se le está pasando a nuestra gente demasiado alto la última en COVID demuestra que los pobres en Guatemala se hicieron más pobres y sin embargo les estamos trasladando esa responsabilidad del Estado a nuestra gente si bien es cierto estamos ante una nueva administración la misma inestabilidad del país no nos garantiza que vayan a terminar los periodos no tenemos certeza de cómo son elegidas las autoridades dentro del Ministerio de Salud y de igual forma cómo son nombradas las nuevas autoridades dentro de las mismas administraciones eso sigue creando una estabilidad fuerte dentro del mismo país que no nos permite como tal avanzar y es ahí a donde va apuntalada nuestra lucha a seguir siendo voz de todos aquellos que no pueden hablar y que hoy por hoy se están muriendo en los tres niveles de atención muchas gracias con la palabra los representantes del E-Tretado guatemalteco muy bien muchísimas gracias voy a tratar de responder a la primera pregunta desafortunadamente el marco legal establece cuáles son los roles del Estado y en funciones ese propio marco legal de alguna otra forma establece de que el Ministerio de Gobernación tiene que hacerse cargo de la salud de los privados de libertad pero hace referencia a que una vez los problemas de salud de los privados de libertad trascienden a la capacidad resolutiva del sistema que tiene el sistema de salud del sistema penitenciario tienen que ser atendidos o pueden ser atendidos ya sea en una institución privada o en una institución pública eso es lo que hace y nos obliga como como Ministerio a tener que recibir las órdenes del juez y obviamente brindarle la atención a esta población aquí si quiero comentar algo desafortunadamente la práctica siempre ha sido que ese tipo de problemas se ponen en evidencias hacen crisis pero ya todo el mundo se olvida hoy por hoy tenemos instalada una mesa permanente que lo que está haciendo es tratando de buscar junto al sistema de gobernación un sistema de comunicación y tratar de buscar de alguna u otra forma como poder abordar esta temática y parte de ello es también hablar con el sistema de jueces porque ellos son los que finalmente otorgan los permisos para poder trasladar a los pacientes o salir a los privados de libertad en busca de ayuda ¿cuánto dinero está en una estimación? pues la verdad es que no me atrevo a decirlo hay distintos matices en la corrupción la corrupción puede estar desde el tema de la corrupción de robo hormiga de medicamentos en los propios servicios hasta el tema de los mecanismos quiero contarles desafortunadamente la normativa establece algunos obstáculos o algunas cuestiones que pueden ser muy rígidas y desafortunadamente se ha visto que muchos eventos de cotización etcétera finalmente tienen que ser votados por errores entre comillas no sabemos si son errores o omisiones que se hicieron y que obligan finalmente a buscar otros mecanismos de compra que pueden generar algún otro tipo de beneficios eso es algo que desafortunadamente tenemos hoy que reconocer en esta instancia estamos claros y parte de lo que en discurso y en acción hemos hecho es establecer el eslogan que la corrupción en salud mata y es parte y es por eso que consideramos importante el tema de poder establecer un vínculo más directo con el ministerio público y con si si para poder de alguna u otra forma escarbar y hacer una arqueología dentro de la estructura que sabemos está socavada y está cooptada hay que decirlo por parte de organizaciones dentro del propio ministerio voy a cerrar con esto comparto el tema de la de la inestabilidad quiero decirles que nosotros dentro de esta administración llevamos cuatro meses y en tres de esos cuatro meses han dicho en este sentido que la ministra renuncia eso genera inestabilidad y por eso parte de lo que nosotros hacemos es es bienvenida la cuestión fiscalizadora de todos los actores media vez eso se haga con orden y se haga con responsabilidad e invito en este caso de la Procuraduría de Derechos Humanos a que cada vez que haga mención de algo diga cuando fue como fue el tema del brote si es evidente que existe ahorita fue por una cuestión que pasó por un abandono que pasó pero desafortunadamente este tipo de información genera inestabilidad actualmente y por eso es la solicitud que yo hago a la Procuraduría con todo el respeto del mundo a que todas las acciones que hagan por favor las hagan también haciendo nominales saben quiénes fueron dónde fueron y cuándo fueron bueno agradezco a todas y todos los presentes por las informaciones es un tema que seguiremos acompañando en la comisión ojalá próximamente esté en Guatemala con eso de nuevo nuestros agradecimientos y se concluye la audiencia muchas gracias gracias